muy buenas a todos tenemos nuevo line up y cuando lo he visto casi me explota la cabeza se me cae un ojo le voy de bocas al suelo o sea increíble increíble parece que este año hay luz al final del túnel parece que urban rooster se está apostando todo prácticamente para para revivir el freestyle y llevarlo a un nivel que no ha llevado nunca hasta día de hoy y ahí tenemos el ejemplo de lo que es la lista de la fms méxico que a mí pese a que no está mago el asesino en la lista cosa que me parece raro bueno así ya comentó en una entrevista que no necesariamente un competidor que estaba la superliga iba a estar en la liga y creo que se refería bueno se refería al ejemplo de asesino que es el único que al final entiendo que a nivel predisposición pues tiene mucha de volver a competir porque sí que le motiva pero sí que es verdad que su físico de momento no creo que le dé para aguantar tanto tute vale como tiene que ser la superliga y la liga nacional aparte que no creo que le motive tanto aunque con los enfrentamientos que hay probablemente si le motivación no porque tiene también cuentas pendientes con alguno de los participantes así que vamos a hablar un poquito de todo esto señores la mejor fms méxico de la fucking historia vale tenemos a lobo estepario como vigente campeón que está ahora lobo estepario llevando un poco la batuta de ese trono vale tenéis la coordenita dibujada tenemos a rapder que es el actual campeón nacional viene de hacer una temporada muy buena en argentina a mí en argentina rater me empezó a gustar y creo que rater al final va a generar mucho olor y va a ser mucha narrativa porque muchas de las batallas que ahora hablaremos de cuáles tengo ganas de ver para mí a nivel personal genera expectación y ganas luego tenemos a danger la vuelta de una de una leyenda pero claro danger sabemos que es bueno dentro del mundo de las batallas escritas danger en su momento si que fue competidor de red bull en su momento y ya que babi no ha venido a fms españa tenemos la incorporación de uno de los jueces para mí danger es de los mejores jueces del mundo sin ningún lugar a dudas muchas veces coincidimos en el criterio algunas otras no coincidimos pero es una persona que también trabaja su labor trabaja su posición para ser juez danger es un tío con el que comparto muchas opiniones y también estamos de acuerdo en no estarlo que eso es una cosa súper importante y está muchas veces a su lado danger es un tipazo de los pies a la cabeza no sé la verdad con el ritmo competitivo que lleva resto en qué estado de forma va a venir danger para pero para mí se quedan muy muy buenas narrativas enfrentarte a un jurado porque al final en su momento mister ego sí que estuvo la primera temporada y luego estuvo de jure volvió pero con mister ego como hay tantas otras narrativas no hay una definida como tal entonces con danger sí que pueden abrirse narrativas como juez tenemos a rc rc me parece que es uno de los pilares y de la identidad absoluta de méxico cacha tenemos un villanazo vale que cacha también aquí va a golpear mucho tenemos a balleste que balleste en méxico tiene cuentas pendientes con muchos con rc tiene ese doble tempo de contraste balleste con raptor tiene todavía eso a la vuelta porque en colombia pasó lo de que rato le cogió de la cara y tal tenemos a dominic que creo que está lo suficientemente rodado como para enfrentarse a pilares quiero que a dominic no le viene muy bien enfrentarse a gente que lleve poco tiempo por el estilo de forma que tienen y por la falta de líneas de fuego y de aperturas que puede suponerle pero sé que dominic es el que hace muy buena batalla contra rc va a hacer buena batalla contra danger la va a hacer contra lobo la va a hacer a dame la patita contra raptor a raptor yo creo que le tiene ganas toda la lista no que viene aparte de argentina es el actual campeón y es un rival a batir un claro rival a batir luego tenemos a azuki también vale que azuki aparte que se va a enfrentar contra rc contra su maestro es a azuki contra contra raptor en fms después del enfrentamiento que tuvieron azuki contra skone que vamos a hablar ahora de él es cine tenemos maquiavélico que creo que es alguien que merece la oportunidad y también es una un tío con muchísima garra y tenemos a skone lo de skone me parece que es un pedazo de acierto increíble porque skone en españa ha estado un poquito como después de chute y de gazir no aunque no es así para nada porque skone tiene su leyenda tiene su trayectoria su carreras skone para mí es de las personas que más respeto en el mundo del freestyle por todos los años que lleva pero aquí ahora mismo la lista señores tenemos una serie de enfrentamientos que van a ser una auténtica brutalidad vale mira katcha dominic increíble siendo pareja en pangea katcha dominic va a ser brutal va a ser como el villano contra el contra un héroe danger raptor va a ser espectacular también porque danger va a querer aprovechar para decirle a raptor cositas que hay muchas líneas de fuego con el rater balleste como se ha dicho increíble azuki rc maestro contra alumna skone azuki cine o sea skone contra una chica joven a la que le tiene la voz aguda y tal katcha azuki otra que va a ser increíble que katcha se va a pasar dos pueblos katcha skone o sea skone va a salir ahí a defender a katcha por el lore de la narrativa que tiene y porque a skone lo ha nombrado alguna vez en la batalla contra chuty tenemos un skone raptor que también es una venganza de aquella final que van a coger con muchas ganas ahí en méxico y skone contra lobo estepario o sea es que skone va a querer y va a pretender allí hacer lo que no le dejan hacer en españa por decirlo de alguna manera o sea es que eso va a ser increíble va a ser cine va a ser espectacular así que si estamos ante la mejor el mejor line up el de la historia de fms méxico y probablemente de los mejores de la historia de todas las fms a nivel internacional que podríamos en su momento hacer como una tier list de cómo creemos que han sido las listas y cuál creemos que ha sido la mejor liga vale eso sería increíble también sería haciendo mucho trabajo porque son muchas temporadas y muchas ligas creo que nada va a superar a la primera temporada de fms argentina con tani wos de toque clan papo o sea eso creo que es prácticamente insuperable pero sí que es verdad que esta fms méxico puede que sea top 3 la de chile también estuvo muy bien la primera temporada pero esta es increíble es increíble increíble así que nada vamos a aprovechar para ver un vídeo de freestyle rb vale de así será la fms méxico vamos a pegarle un vistazo vale y vamos a ver a un poquito a los participantes los que toman clases perdieron es primera mira los adversarios mira lo contrario por esto tuvieron que subir a varios porque quince de la plaza no hacen uno de escenarios disculpa si no voy a callejeras estoy ocupado representando afuera solo para que ustedes tengan una carrera algunos se preocupan porque el freestyle nos demuera este rap es el que nos apetece ver este rap sin miedo a nada a tope chaval a zaskito en argentina habrá sido cine también a corte y despedía y ver por retrasados a mí quien nadie despide a jefe infiltrado vamos vamos respuesta respuesta broda de verdad quieres sacar el tema de las drogas hablamos de que eres adicta a sustancia rosa o a ponérteme en la copa para ponerte cariño la gente de banda levanta la mano la voy a matar no me mires con tanto odio te trato igual que a ellos tómalo como un elogio ahora que me la chupes a la mierda y se preocupe tú vas a tener más copas eres una amorosa nene a ver cuando nos devuelven la gol level que nos debe es que es con en méxico puede convertirse en dios todopoderoso porque es con al final no o sea no tiene la sangre de méxico pero tiene la gracia de la picardía de málaga de españa del sur de españa entonces yo creo que ahí puede haber o sea que lo que fms méxico se potencia no tiene frases le voy a enseñar como mierda se hace se cae en la base si yo voy a colombia los llamo parces y sabe que me voy por eso me sé del pase que pasó putito sabemos que no me toca que mi voz chillona se nota pero yo soy azuki y mi voz aquí no es de sarasocas tú vuelve a hablarme de eso y me verás para que sientas lo que es que alguien te la mete entera no me nega que rap del encuentro se ve bonito hijo de perra en mi léxico te acabas de ganar mi mérito hoy me corono con el éxito y tienes otra razón para odiar ciudad de méxico no me permiten el contacto físico en el combate porque si lo toco derrito el chocolate no tiene más fama por padecer se ha escrito a pase por sus canciones lo siento su rapero no llega para mañana no llega para mañana no te concierne y tú me vas a ganar pero el próximo viernes yo no me salgo 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 chimpanté contra mi me doy el trompe me das el trompe me das el trompe me das el trompe yo soy el trompe y te vine a dar la clase en este trompe me das el 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 trompe yo tengo más nivel que bueno danger tío verlo tengo mucha curiosidad de cómo lo va a hacer la verdad pero clan tiene más a mí sí lo es ya pero salas ocasión creo que es que ya no quiere competir o sea salas ocasión que se ha llevado ahí como está la situación y con la central que está la música yo creo que salas no quiere volver pero salas en argentina hubiera sido brutal ya saben que yo le gano a mi hermanito porque lo tengo claro yo soy una bestia rapeando en todos lados vine a la tierra de chuti después de haberlo insultado quien tiene más huevos de nosotros dos ya quedó demostrado es que siempre yo le gano cuando te rapeo sueno genial y después lo tenés al mecha que por twitter se puso a bardear hay cancha es un maricón solo compite contra clan si están buenos son mecha te espero en la mundial es que mi hermano sabe que cuando no tengo contenido el vicio lo siente el vicio lo vive por eso hace ruido porque yo soy el guacho más atrevido me odio por ser el único argentino que no actúa como increíble sigue última esta es una paliza clan para que la recuerdes para que te acuerdes de ella lunes martes miércoles viernes voy a atacarlo hasta que enferme gana por ayuda de duki le decimos clan o emilia mernes cacha me parece que va a meter ahí el sazón o sea es que hay muchos villanos cone cacha villanía ralder también un poco rival abatir o sea es que flipas bro luego este tío es que este año méxico es que cada vez que lo pienso tío me se me cae la cabeza no saben que tengo y rifo como chuti estos me quieren disparar directo a la caca caray yo saco la ulti tainá quien conoce esa grupi la nueva niña está entrenada y es azuki oye el cerro se para el puñeta neta que no se meta neta que su cara a la banqueta eres el director de y tu con esa queta le dicen skinner nadie lo respeta oye verga que flama ellos saben que soy el que se tiene tumbando en la capa donde esta kaiser pa tirar henki damas oigan el de japón esa gira doriyama mira como te monto tu eres tonto y yo me adueño le tiran los chinos por eso es que yo me aferro como ves mijo nos comemos este perro tiene tijera al papel se han estado un poco así porque estaba estaba láncer eh nada brutal rc tío rc va a haber un año que va a reventar y se va a llevar a todo por delante tiene tijera al papel eh eso no importa palabras como el puto chino benejo que exporta yo sé que me habla de esa mierda pero me exhorta no se haga pendejo y no le juegue al verga acuérdese que el papel también corta el papel también en el barrio más pesado trae adentro piedra que no te pudo la gente con su mano esto no tiene tones y se nota que es normal que tu te amontones que esta zona aún dame la cordones que agarren este wey y no lo perdones que el pinche oro blanco también vale millones para ser tan xenocóbico hablas mucho de colores este no me hace nada este para mi es una mamada querían que se me parara puto y que regresara esta es mi maldita plaza y solo yo mando en mi casa que es que el more se queda de participante la duda es la papada participa aparte la neta la verdad y no es por morbo pero es que las razones son bastante obvias no mames esa madre ya hasta tiene vida propia ponle una peluca y hasta puedes ser tu novia hijo de perra esto te duele otra vez hoy te estoy pegando como ansiedad y el estrés eres muy verga puta que idiotez hoy haré que se cambie el nombre por tercera vez hijo de perra la verdad soy un gandalla pegándole a un niño que se que no esta a mi talla claro que quieren que gane esta batalla no es para que yo me quede es para que tu te vayas hijo de tu triste madre yo si pierdo seguiré viviendo del free porque aunque descienda no se olvidan de mi en cambio tu no ganas hoy y tu carrera muere aquí si no se hubiera ido el clan el mechi también eres tu dime en que posición hubieras quedado tu hasta abajo perra hasta abajo perra de los buenos solo la rig les queda se devaluó mas tu puta liga que tu moneda la estrella en serio saco la nueve yo no mando pella ahora son uno del barato porque les faltan estrellas lo siento que buena salida este bastardo ya está muerto yo me enfrenté a papo hace un año en este evento y ahora estoy contra Dibu como llegamos a esto esta culero en serio yo rapeo al oñero no pidan el shane culeros porque yo pedí al de toque y miren lo que me trajeron porque las estrellas rapean a luego este pario tiene que estar sí o sí a luego este pario es una fucking leyenda y aquí la estrella soy yo y ando con un combo de estrellas que le meten mucho flow no fui a Argentina porque les faltaba un millón yo no fui por dinero y vos por la misma situación es una estrellas tus articulaciones sin aceite normalmente quiere hablar como el hater lo mueve como yo haciéndoles tapones los haters no me falta break yo tengo más de andar como el robot soy capaz no me falta aceite mira que soy tenaz y si echo aceite en el piso me resbalo para atrás se rebala para atrás esperen estos versos pero cuantos años vas a vivir de eso cuantos años vas a vivir de eso ay vallesteros ya no digas eso oye valleste cuanto vas a vivir de eso pero todos quieren ver al robot de regreso que respetaco hay ahí tío espectacular tío increíble brutal espectacular tenemos una lista increíble me parece que hay que celebrar hay que celebrar estamos ante un line up espectacular y la verdad es que no sé que nos vamos a encontrar ahora va a estar brutal va a estar brutal chicos va a estar brutal así que nada mando un besito muy grande un abrazo gracias a todos por estar aquí y vamos viendo cosillas os quiero guapos